Casi 90 alumnos de cuarto de primaria del Colegio Pedro de Stopiñán visitaron la Asamblea de Melilla donde les mostraron las principales salas y lo que se hace en ellas. Les explicaron que el salón de plenos pertenece a todos los melillenses y los pequeños pudieron sentarse donde lo hacen los diputados. Luego les llevaron al salón dorado donde les contaron que allí se hacen diversas actividades como entregar premios o nombrar al presidente de la ciudad y a los diputados. Seguidamente llegó Eduardo de Castro, presidente de la ciudad, al que los pequeños pudieron preguntar dudas que tenían como por qué había tantas luces en el salón o su cumpleaños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!